Otro de los temas importantes que ocurrió en la semana tiene que ver con que el Tribunal Penal Oral Criminal Nº 26 comenzó el segundo juicio en donde se investiga la muerte, en realidad el encubrimiento de la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin. ¿Se acuerdan? El hecho ocurrió el 6 de febrero del 2018, ella fue al sanatorio de la Trinidad a hacerse una endoscopía, la sedaron, la anestesiaron, la durmieron y nunca más despertó. Hubo una mala praxis médica. Bueno, ahora cinco años después la justicia sigue investigando la parte del encubrimiento. ¿Por qué? Porque desde la dirección del sanatorio y desde algunos otros profesionales hubo una especie de encubrimiento y esto es lo que intenta determinar si existió o no un entorpecimiento judicial. Vamos a hablar justamente con el abogado querellante, el abogado que representa a la familia de la víctima. Vamos a hablar con el doctor Diego Pirota, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, ¿cómo va a seguir este comienzo del juicio? ¿Qué es lo que pasó en la primera audiencia y cómo va a seguir este próximo miércoles? Mira, en este viernes pasado tuvimos el comienzo. Esto siempre es un comienzo formal porque hay partes muy formales del procedimiento que suceden. Y después viene la parte en la que se invita a los imputados a que declaren, si quieren, en indagatoria. Es facultativo. En este caso el doctor Martíngano decidió no declarar. Dijo que lo iba a hacer en otra oportunidad. Y la señora Frías, que es la instrumentadora, Martíngano es el director médico de la clínica, o lo era por lo menos, ella decidió declarar pero no responder preguntas, por lo tanto hizo una breve declaración de cinco minutos, no aportó ningún dato relevante a la causa, como nunca lo hizo, y por eso está elevada a juicio por falso testimonio. Así que fue bastante acotado, no arroja ninguna novedad, pero era algo esperable que así suceda en las primeras audiencias. Pero en este caso hubo un dato que sí fue relevante, por ahí no para la causa, pero sí para la idea general, que uno tiene de todo lo que ha venido pasando. Pues fíjate que tenemos, como recién nombrabas, la causa fue el hecho de hace cinco años, al año tuvimos condena, condena que ya está firme, ya no se discute más que a Débora la mataron, con mala praxis, pero la mataron. Recordemos a la audiencia que el condenado fue el endoscopista, que fue condenado a tres años de prisión en suspenso, pero ninguna inhabilitación, ¿o sí? Sí, 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 le dieron siete años y medio de inhabilitación y también está firme esa condena. Ese delito que se imputaba, que quedó firme, es un delito culposo, es decir, es una persona que cometió un delito pero que no tuvo la intención de cometerlo, lo hizo por negligente e imprudente. Sin embargo, el día que le ditaron condena a él, que ahora quedó firme, el propio tribunal entendió que desde las autoridades de la clínica, en particular el doctor Martín Gano, más otras personas que mencionó, habían contribuido en el ocultamiento de los hechos estos que se investigaron y que habían entorpecido la investigación tratando de que nunca se supiese la verdad, sustracción de prueba, es decir, mencionando una serie de situaciones en cabeza de Martín Gano y el propio tribunal decidió denunciarlos. Este juicio que empezó este viernes tiene que ver con esa denuncia que el propio tribunal había realizado cuatro años atrás, porque el propio tribunal que hizo el juicio es el que entendió que quisieron interpecer. ¿Por qué te hago hincapié en esto? Porque no es una denuncia caprichosa que hicimos nosotros porque no nos gustó algo. El propio órgano que tenía que analizar la prueba del expediente se dio cuenta de lo que hicieron engañar e hizo la denuncia, lo cual hoy en día estamos llevando a juicio un expediente que ya tuvo toda una prueba producida en ese otro juicio anterior que se le agregó la que se produjo en este. Ese juicio empezó, vamos a tener audiencias todos los miércoles hasta el primer miércoles de noviembre que está prevista la lectura de la sentencia, lógicamente por toda la prueba que se produjo, no por otra razón, creemos que el juicio va camino a una condena, sin duda, más allá de que tienen derecho a defenderse y lo harán, pero la prueba existe y no se puede tapar el sol con la mano. Está aprobado el encubrimiento y de vuelta lo denunció un propio juez que fue a quien se dirigía ese encubrimiento, en su causa. Así que, bueno, de alguna forma, y con la anestesista, que está imputada por falso testimonio, el falso testimonio no consiste en que mintió, consiste en que no declaró nada de lo que sabe. Por lo tanto, yo me acuerdo del no recuerdo nada. Ah, eso no lo recuerdo. No recuerdo. Todo el tiempo. Todo el tiempo fue un no recuerdo hasta el día de hoy. Hoy en la audiencia volvió a justificar por qué no se acordaba de nada y, bueno, eso es lo que la trajo a juicio. Por lo tanto, al no cambiar su postura y al haber ya cometido el delito a lo largo del tiempo, tampoco veo un camino distinto para ella. Pero no te dice por qué era tan importante algo que pasó el viernes en la audiencia. Porque pese a todo lo que te conté recién, que ya está aprobado en el expediente, nos enteramos el viernes que Martingano no es más director médico de la clínica desde hace un año. O sea, lo condenaron a Vialolenca después de probar lo que pasó y él siguió siendo tres años más director médico de la clínica. Y ahora dejó. Dijimos, bueno, en la clínica se dieron cuenta que no era bueno que alguien que había encubierto un homicidio, ni más ni menos, que estaba siendo sometido a un juicio y ahora un juicio oral siga a cargo de la clínica. Sin embargo, nos enteramos que lo ascendieron. Y ahora no es director de la clínica Trinidad de Paderno, es director de todas las clínicas del grupo, de siete clínicas. Esa es una novedad que, de vuelta, no es jurídica, pero habla mucho de muchas cosas que no son lindas. Doctor, usted nos decía que el miércoles que viene comienza lo que se llamaría la etapa de prueba del juicio. Tenemos entendido que van a declarar alrededor de 70 testigos y además, ¿qué otra prueba se podría consustanciar? ¿Alguna inspección ocular? ¿Van a hacer algún tipo de pedido? Mira, en un juicio de esta envergadura con 70 testigos, es decir, te diría que la única prueba que se va a reproducir es esta. ¿Por qué? Porque todos esos testigos prácticamente todos han declarado en la instrucción, ya sabemos lo que van a decir, ahora tenemos que reproducir sus declaraciones, pero el resto de la prueba es prueba que ya está consolidada en el expediente desde un juicio anterior, que después fue confirmado por la Cámara de Casación y revisado por la Corte y confirmado en todas las instancias. Es prueba que ya no requiere de una mayor producción. Por ejemplo, le pedimos al ANMAT, el tribunal, un oficio para que nos cuente, voy más atrás, mejor, cuando se secuestró este equipamiento médico que aportó Martín Gano, ¿sí? y que se corroboró. Primero que el equipamiento no funcionaba, ya se hizo la pericia y ya es indubitada esa pericia, no hay más duda de que no funcionaba. Después se corroboró que le limaron el número de serie, ya no está más cuestionado, están limados los números de serie. Después se hizo en esta causa un revenido químico que hizo la Policía Federal para conocer cuál era el número de serie de verdad, el que se quiso ocultar, y lo conocimos. El tribunal le pide entonces con ese número de serie a la ANMAC que nos diga, bueno, contanos, ANMAC, cuándo hicieron los servicios y está autorizado utilizar este equipo porque la ANMAC es la única que autoriza de su equipamiento médico. Y la ANMAC se respondió y dijo, no, este equipo no está autorizado porque no lo conozco, nunca vinieron a la ANMAC pidiéndome una autorización. Y les aclaro, nos dijo el tribunal, si el equipo, el equipamiento médico de un quirófano o de un instrumental médico cual fuera, no está autorizado por nosotros y no tiene toda la trazabilidad y los servicios que nosotros certificamos que se hagan, no es apto para ser utilizados o de un ser humano. Ahora, doctor, ya lo dijo por escrito. Yo recuerdo que cuando cubrí el juicio, el primer juicio por la muerte de Débora, había como una sospecha en el juicio que se había cambiado el aparato con el que se realizó la endoscopía. ¿Esto es así? ¿Se pudo demostrar? Sí, mirá, te voy a decir por qué es así. Siempre pensamos, releyendo las constancias de ese otro juicio, ahora para prepararme para este juicio y mirando aquella causa los primeros días en las que estábamos ciegos, todavía no sabíamos y no nos olvidemos, ¿eh? Acordate esto, te digo, 48 horas más tarde la clínica salió a decir a los médicos, a los medios, que Débora tenía una patología inexistente, lógicamente, y hablaba de, no estoy acordando médicamente los nombres, porque dio cuatro nombres distintos de cuatro enfermedades que tenía, esclerosis, no sé, todo lo que salió a decir formalmente la clínica, por supuesto, ya se sabe que era todo inventado, y nosotros en ese momento estábamos pensando en esto, en esas patologías que nos contaba la clínica que tenía Débora porque dice que figuraba en la historia clínica. Ya todo eso es historia, ya se sabe que era mentira, ya se corroboró, eso era parte de la estrategia que tenían de encubrir, de encubrir todo esto, pero hoy, toda esa discusión que ya pasó, toda esa incertidumbre que no está más, porque conocemos exactamente lo que pasó, en este juicio se produjo toda esta prueba y, ¿sabés qué? Mira, me perdí a dónde estaba yendo con lo que te quería decir, estaba con una idea distinta. Con el tema de las enfermedades preexistentes que fueron falsas. Sí, era todo falso eso, hoy sabemos lo que es, esto es lo que indigna, Martín Gano lo sabía en ese momento, nosotros no lo sabíamos, ya estás, me preguntaste por el cambio del endoscopio, en ese momento nosotros decíamos, pero ¿cómo no tenemos las imágenes de la endoscopía? Si esto es una video endoscopía digestiva y la esencia de este estudio es la imagen, ¿por qué siempre sostuvimos que lo cambiaron? En primer lugar en aquel entonces es porque no estaban las imágenes y nos pusieron un equipo viejo que nos entregaron a la justicia que cuando fuimos a hacer el allanamiento vimos que había un equipo nuevo que grababan, que son los que hoy usan y nos dieron este, ¿por qué nos dieron este? Para que no tengamos esa imagen y poder ver el momento de la perforación. Hoy no hay más duda, hoy ya sabemos que lo cambiaron, ¿por qué? Porque además los peritos oficiales dijeron que ese equipo que la clínica dijo se usó no funcionaba y que hacía dos años que no se encendía por lo menos, o sea, no hay dudas que no se usó porque con un equipo que no funciona no se puede matar a nadie. ¿Yo tengo la filmación, el video, la imagen del momento en que lo cambian? No, no lo tengo. La justicia pudo corroborar que ese equipo no se usó, por lo tanto se usó otro porque el estudio se lo hicieron y le provocaron la muerte. Esta es la respuesta a esta pregunta que me hacía. Perdón que me, en el cansancio de estos días se me había ido la idea. Doctor Diego Pirota, abogado querellante que representa la familia de nuestra querida Débora Pérez Begualquín, gracias por estos minutos a testimonios judiciales, tan claro como siempre, obviamente lo vamos a seguir jorobando porque este tema nos interesa y mucho, así que que tenga un buen domingo y hasta la próxima. Gracias Marcelo y a disposición como siempre. Un gran abrazo.